mucho al verlo en Manhattan. Si vamos a España, si vamos a Argentina, se pone de modo un pantalón, se pone de modo una camiseta y vamos todos vestidos igualitos como que salimos en serie de fábrica, ¿no? Acá fíjense que la gente en Manhattan, cada loco va vestido a su manera. ¿Se entiende? Y algo bueno tiene el americano es que tiene el menor de los sentidos del ridículo de los habitantes de todo el planeta. Les interesan tres pepinos y luce bien y luce mal. Es práctico, si a él le viene bien, bienvenido sea. ¿Se entiende lo que digo, no? Es como toda la casa de la ortera, ¿no?